Adiós, esto es una barbaridad de caballeros, en lo que esto aquí se ha convertido. Hola familia, ¿cómo están? Otro día más en el canal. Ustedes saben, no es fácil, uno tiene que cargar. Entonces caballeros, hoy salimos de la casa, estamos bañando el sol, así que miren, a ver, nos apueden con este video. Caballeros, ¿dónde estamos? Hoy les traigo un lugar especial, un lugar que cuando en mi infancia visitaba mucho, porque mi puta madre dio clase en este lugar. ¿Dónde estamos? Estamos en El Chico. El Chico es un pueblecito que se encuentra alejado del centro de La Habana, vamos a decir que un par de horas. Entonces es un pueblito esto de campo que tiene sus encantos, ¿no? Y entonces caballeros, acompáñennos en este recorrido desde allá. Muchísimas gracias. Entonces familia, ¿cómo están? La verdad que espero que se sientan bien. Entonces vamos a empezar el recorrido por aquí, familia. Nos vamos a llegar al Chico, un lugar especial acá en La Habana que se encuentra bien apartado y que hay poca información, por lo menos en las redes, ¿no? Y entonces caballeros, empiezo el recorrido en esta zona acá que le dicen La Cooperativa, que es un poquito antes de llegar al Chico, pero bueno, quería que no se perdieran nada de este recorrido. Tenéis que seguirnos en este recorrido, esto es un recorrido con sangre, sudor y lágrimas. Está difícil de llegar aquí, caballeros, transporte, es un pequeño problema. Pero bueno, espero que les guste este recorrido. Mientras tanto ya los voy a ir dejando con imágenes de toda esta zona por aquí, a qué les parece. A ver, le iban a decirles que el ciclón, por suerte no pasó por Cuba. O bueno, por esta parte, a lo mejor cojo una puntita por allá, pero no veía nada serio. Que golpeó fuertemente a México. Y entonces caballeros, a esas amistades, a esas personas que me ven desde México, deseándole que todo haya salido bien, que ningún familiar de ustedes se haya visto afectado por lo que ha pasado, ¿no? Entonces un abrazo para mi público, por allá por México, caballeros, ¿ok? Este lugar me recuerda mucho, me ocurre la madalga. ¿Cascajales? Sí. No sé por qué me traje esos recuerdos. Esa es una onda aquí, campestre, aquí. Este es un pueblo de campo. Esta zona, como quiera que sea, va, tú estás mejor que tu pueblo. Tu pueblo es alguna que otra casita, más o menos. Por eso, mira, acá es un pueblecito bien humilde. Todas las estamos, aquí están muy nitidos. Sí, claro. Tienen sus cines, tienen sus farmacias, cositas así. Tienen sus cositas. Miren esto, familia. Allá adentro, metidos. ¿Qué les digo? Que este pueblito, a donde nos estamos dirigiendo, es un pueblo que está rodeado por unidades militares. Aquí en el Chico, esto está solo por aquí, hay unidades militares. Siempre las han habido hace muchos años. Este es un pueblo chiquito. Ya les digo, hace años, de años, que yo no vengo aquí. Vamos a ver cómo nos tropezamos esto aquí. Me imagino que debe haber crecido. Me imagino. En fin, familia, seguimos avanzando hacia el pueblito. Nos tropezamos por aquí, a sucursal de servicios logísticos oeste. Área, Chico. Entonces, familia. Le damos al chico. Le vamos a dar una vuelta. Por este lugar. ¿A qué creen ustedes este lugar caber? Entonces, me hagan en los comentarios si alguna vez han visitado el chico. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes de aquí el chico? Puedo contarles del chico. El chico es un pueblo humilde. Siempre ha sido un pueblo humilde. Lugar tranquilo. Donde aquí, esta es la calle principal, que comunica esto con marionado. Y pasa más o menos su transporte por ahí. Esto es por el día, por la noche. Esto es un problema aquí. Pero es cierto. A ver si esto es un verdadero problemón. El tema de transporte aquí. Estos son aquí, parece que es la parte más central del pueblo. ¿Está? Entonces, a los voy a llevar una zona ahí, que es la que quería que ustedes vieran. Entonces, como ven, familia, esto es un pueblo de campo. Ahí se había él, que les recuerda mucho su pueblo. el viaje hasta aquí, ¿qué te pareció? Mucho sol. Mucho sol, ¿verdad? Sí. Señores, yo no sé, ya se los he comentado en muchos videos. En Cuba, en Cuba, realmente parece, que hay una ola esa de calor, porque créanme, que el sol es infernal. En toda esta zona, por ahí el sol es infernal. Y están preparando esta tierra, para Dios sabe que van a sembrar aquí. Yo tengo mucho respeto a todas las personas que trabajan en el campo. Me saludo para ellos, en cualquier parte de Cuba y del mundo que me vean. Y lo peor de todo es que hay muy poco transporte, casi ninguno. Esto va a ser todo más difícil. Aquí es complicado. Esto es complicado aquí, todavía por el día pasa con transporte. Aquí, cuando estén 6, 7, 8 de la noche, ya se le enreda la vida. No, no, complicado estoy. De hecho, hay una guapura de adelante. Me entero ahora que pasa, no puedo por ahí caer. Para dejarles de Dios. Me entero ahora mismo que pasa una guapura por aquí. Miren esto. Es bien, se salvaron que hay una guapura por aquí. Ya les digo, esto es una zona también que hay sus unidades militares, sus cosas. Y entonces, a lo mejor por eso que decidieron poner la guapura por aquí, y Dios sabe a qué tiempo pasa. Esto debe ser un abuso. La cuadro 40. no se va a pasar a por aquí. Está sonido por aquí. En familia la belleza del campo cubano. Estos son matas de mango. Que ya, el mango, el mango está pasando ya. Todavía hay mango. Porque ya, se está acabando ya. Entonces, quería abordar un tema. A propósito, de que estamos, o sea, transitando por esta zona de aquí, que hay sus unidades militares. Ahora venía conversando con mi hijo porque había ir. Todavía faltó un poquito, pero, ahorita entran allá al servicio militar. Entonces, quería hablarles un poco sobre el tema del servicio militar en Cuba. Primero, el servicio militar en Cuba es obligatorio. Para todos los jóvenes a partir de 17 años. Son dos años. Antiguamente eran tres. En la época en que yo entré, yo soy el 26 y medio llamado. Por suerte, yo pude firmar el hogarero y me vino la baja por psiquiatría. En serio, ustedes van a pensar que es mentira, pero en serio, me vino la baja por psiquiatría y nada más que estuve un año. Pero en mi tiempo eran tres. De hecho, el llamado mío el 26 y medio fue el primer llamado que se fue con dos años. El llamado mío entró por tres años y se fue por dos. Ya hoy en día, el servicio militar son dos años. Pero, para los jóvenes que quieran cursar carreras universitarias, los que logren aprobar las pruebas de ingresos para las carreras universitarias, ellos nada más que pasan un año. Entonces Abigail está tratando de esforzarse para lograr eso y nada más que pasar un año. Vamos a ver si lo logren. ¿Eh, Abigail? Sí, pero no la va poniendo ni en qué pasar el servicio. La va a volver y intentar tener un buen futuro. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero bueno, de paso, no los mismos dos años que un año. esta música hay que contarla. Estoy viendo, estoy viendo, hay muchas casitas nuevas aquí que antiguamente no existían, porque estos eran los terrenos, todo ese campo que hemos pasado, eran los terrenos de Carbó Serviano. un técnico medio, un tecnológico, donde se estudian carreras afines con el tema de la agricultura, ¿verdad? y mi mamá dio clases en ese lugar. De hecho, deberíamos estar llegando a ese lugar que se los quería mostrar. A ver en qué se ha convertido eso hoy en día. Ya veo que para acá atrás esto se ha puesto un pueblo. Esto era un monte aquí, que no había nada. Estaba el tecnológico y las áreas esas donde los muchachos hacían sus prácticas. Pero yo veo que esas prácticas, esas áreas de prácticas se han convertido en un pequeño pueblo para acá atrás. Entonces se encuentra lejos de del centro del pueblo, por donde empezamos el video. Pero bueno, quería que ustedes conocieran esta zona por acá y ya les digo, yo hacía años que no pasaba por aquí. Me estoy quedando sin palabras. Ya les digo, nada de esto existía aquí. Ah, miren. Allá lo que era la zona de las aulas. Pues ese técnico cerró y se convirtió, se lo dieron a personas para que vivan allí. Entonces, ¡Ah! miren, esto era el técnico, que por ahí se entraba. Entonces, esta zona de aquí atrás, esta zona de aquí atrás, eran los albergues de los muchachos, que se lo dieron a familias para que construyan aquí. Muy bien. Por lo menos se aprovechan aquí. Lástima, porque estos técnicos se graduaron muchos aerónomos acá en nuestro país. Créeme que un poco ni conozco esto aquí. Nada de esto existía. Esto estaba dentro de la escuela. Miren aquí lo que fue la cancha. Actualmente es un basurero. Las cosas del cubano. Hay barbaridades. Voy a poner eso a otro lado para que la juventud se entretenga y no hay que poner eso en el celular. los galleros apretaron los que hicieron eso. Ya les digo, están los los albergues de los muchachos. Aquí. Entonces, esto aquí que les voy a mostrar ahora. Esto era el teatro. Allá arriba donde están esas ventanitas es donde estaban las cátedras de artes plásticas donde mi mamá era la jefa de cátedra. Mi mamá era la clase de baile aquí. Y entonces ahí también daban clases de pintura, de teatro. Esto está cambiado. Es una barbaridad aquí. Esto lo tienen aquí con lo que era. Antiguamente. De elegido. Hace muchos años, no sé cuánto, esto se lo dieron a personas que actualmente viven en este lugar, Y esto se ha convertido en un pequeño pueblo aquí. El teatro, no sé si podremos firmar en algún momento bajo una vuelta para los que estudiaron aquí. Yo sé que esto se deja atrás de tremendos recuerdos. Nunca supe por qué motivo cerraron esta escuela. Ella realmente era un problema porque estaba apertada para atrás. Los muchachos estaban becados, mayormente los muchachos del interior, ¿no? El habanero es muy difícil y usted lo convenza de estudiar una carrera que tenga que ver con el campo. Eso sí es una verdad. Pero, miren esto, familia, esto se ha convertido en un edificio de locura. Esto era el teatro. Inmenso porque quiero decirle que aquí se dieron muchas actividades de la época aquí. Esta parte creo que era que esto se ha convertido. Dios, locura. Hace años, de verdad, que no he entrado aquí. Bueno, cuando la última vez que entré aquí todavía era térmico medio y eso va a ser más de 20 años. Me he quedado loco. Esto aquí, la transformación en caso frío este lugar. Lo que bueno es que se ha creado aquí es una comunidad. Aquí hay personas que han aprovechado el lugar, para vivir aquí. Ya les digo, eso aquí era el teatro. Lo recuerdo muy bien. Esa nave de ahí enorme era el comedor. Se entraba por allá, por la entrada, por aquí. Entonces, esta zona por acá, vamos a llegar, y otra cosa hay por aquí. Bueno, por lo menos familias no dejaron que esto se abandonara como otras instalaciones, ¿no? Y decidieron dárselo a gente que necesitaban casa y a gente para que aprovecharan, ¿verdad? La oportunidad. Yo veo muy bien eso. ¿Y tú, Abigail? Sí, eso es una buena forma de darle de darle casa a los desalojados que no tienen, que quizás estén pasando por una situación precaria porque tienen más de un hijo o cosas así. Así mismo, los desahuciados. Gente desahuciada que han tenido problemas con eventos meteorológicos o que, caballeros, la vida dura, Entonces, personas que no tienen su casita y este tipo de grupos, hay un grupo de personas, quiero decirles, esto es grande, aquí, están viviendo aquí, como ustedes pueden ver. Miren esto. Carbó Serviá. Aquí en las aulas del lugar, la cancha, le deben activar de aquí para que los muchachos por lo menos pasen su rato aquí. Estos nuevos amigos que tenemos por aquí, vamos a continuar, vamos a continuar enseñándoles esto por aquí. esta es la zona de las aulas, no sé si alguna parte todavía funcione como escuela, realmente. Ya les digo, hace muchísimos años que no pasaba por aquí. Quizás alguna de las aulas que quedaban aquí antes la han escogido como alguna escuela primaria o secundaria, cosas así, que se suele hacer en pueblos que son así, pequeños como este, para tener otra alternativa de estudio también. no sé, realmente no sé cabero. Aunque me parece que sí. Sí, una secundaria básica. Me parece que sí. Juan Pedro, Carbó, Servia. Ah, bueno, cabero, miren, por lo menos esta parte aquí se utilizó en lo que actualmente es una escuela. Entonces, salieron. Busca después en el teléfono. Ven acá. Busca después en el teléfono, en YouTube. Una cosa de hacer más rodeando. Entonces, familia. Entonces, familia, esto es lo que queda actualmente de eso. Se convirtió en una primaria y secundaria y un círculo infantil. Juan Pedro, Juan Carbó, Servia. Qué bien, por lo menos algo que dio de esto. Ya les digo, lo que quedaba esta parte aquí la convirtieron en tres escuelitas. Un círculo infantil, una primaria y una secundaria. y entonces todas las otras zonas tecnológicas se empleó en lo que ustedes vieron. Como había dicho anteriormente, son alternativas que se suelen tomar y para no tener que gastar más presupuesto construyendo nuevas escuelas y son cosas que suelen servir mucho a la comunidad que le dan guía. Que le dan guía. Que le dan guía. Realmente me ha quedado frío todo esto. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Ven qué bien? Un rapartico difícil que hicieron aquí. Que esto ya tiene su nombrecito por aquí el barrecito este. Dios sabe cómo es. Todo esto perteneciente al chico familia. Entonces aquí el barrecito era un décimo. El chico de la fatería por aquí la española. Niña de cojillo. Por decir ha sacado un boniado a ver, oírenas. A ver, discúlpenme que soy burlón que no lo puedo evitar. Ustedes lo que no ven en el proceso de grabación se burla de que no sería lo mismo. Si no recoger sincronía en todos los videos no recoger ninguno. Así mismo yo estoy eno y rey de aquí. No, 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 no. les digo que esto pertenece a lo que es el guajay colinda con torren colinda con el guajay colinda con otros lugares por aquí. Vamos a ver qué más nos tropezamos por aquí dentro, cabrero. Ya esta zona por acá el chico, cabrero, ya es campo puro, campo cubano. A pesar de que está cerca del centro de la Habana relativamente. Esto es campo campo. Miran el color de la tierra familia. Roja. Esa tierra roja es un problema. Cuando llueve es una tierra muy fértil. por eso esto es un lugar que donde quiera se tropeza y la gente tiene sus cositas sembradas. No sale muy bonita. Vamos a ver qué más nos tropezamos por adelante. A ver la belleza cubana que les digo que siempre presente en mis videos. Entonces, familias, dentro del recorrido nos tropezamos con esta bella muchachona, cabrero, que es guía turística que ya tengo aquí en la zona por aquí. Entonces, mi amor, me dice que el chico llegue hasta esta zona por aquí. Porque un poquito más para adelante ¿cómo es que se llama eso? Sí, cuando termina la calle empieza Torren. Empieza Torren. Y tú eres nacido y criado aquí en el chico. Y el chico ha cambiado la cantidad porque hace años yo no pasaba por aquí pero yo es un pueblo grandísimo porque el chico antiguamente era chiquirico. Sí, ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Y el ambiente que tal en el chico ¿cómo se ve aquí en el chico? Divino. Tranquilo, ¿verdad? Sí. Vieron, caballero. Ustedes saben cuando vengan por el chico se llaman aquí a la cafetería ¿cómo se llama esto aquí? Ay, no, no sé. Bueno, ustedes saliendo para acá para Torren Caballero se llaman a esta cafetería y para que me saluden y me consuman en esta cafetería. Más ninguna, caballero. Y continuamos. Vamos a ver aquí adentro. Gracias a esa muchacha caballero que salió en el video estamos vivos. Porque crean me cae un calor y nosotros siempre se nos olvida salir con agua. Esa misión es de Abigail pero el hombre siempre se lo olvida. Entonces después está lloriqueando que si tengo sed. No, no, no. Fácil este tipo. Miren este lugar caballero. Este es un lugar súper abasible aquí. El problema es que vas a la sola hua hua esa que eso es misión imposible cogerla. La hua hua esa va a pasar casi a tres días. Nada, mi amigo. Esto es una película aquí para coger la hua hua esa. A ver, la gente aquí vive en estos lugares siempre pasa lo mismo. La gente deja coger el horario. Y entonces más o menos la gente queda nuevo aquí. Los campinos cubanos siempre son paradisíacos. El problema siempre es el mismo. Que están lejos de todo y que no hay nada. Y por suerte hasta aquí estás aquí de aquí del pueblo que siempre hay sus cositas por adelante. Hay mucho negocio y más o menos la gente escapa. Pero el transporte aquí te mata. Por lo tanto aquí es un problema. Miren caballero esta es otra C.C.S. Estas son empresas hay cosas que tienen que ir con la napa con la agricultura ¿no? Estas aquí en el municipio de Poyetro. La tropezamos para delante de otra. Esta es la de desembargo del Granma la otra no me recuerdo el nombre. Menos familia. Pero les parecen los campos de Cuba. Vamos a ver con esta barra esto lo vamos a contar ahí. Están corriendo familia eso. La pelota. De la pelota. Ya no levanta esas expectativas que hagan porque ha perdido mucha calidad porque muchos peloteros buenos se van y entonces ya no es lo mismo. Pero todavía cuando la gente ve que su provincia está metido en el problema en ese día si se encienden las pasiones. Yo como que ya me quedé fuera yo y mi hijo somos de Vía Clara entonces ahora no tenemos mucho que ver. Pero cuando Vía Clara está metida a mí no me importa que no haya nada que valga la pena. A mí sigue siendo mi pueblo y está en mi corazón. Con su familia ven esto. miren esto rancho luna esto es un lugar aquí especial miren en lo que esto se ha convertido esto es de infarto esto es de infarto a mi león esta parte por ahí que no caminaba hacía años y años y todo ha desaparecido esto fue en algún momento miren que clase de locura esto es un restaurante aquí que tenía ofrecido un punto de servicio miren que clase de locura entonces miren en lo que se ha convertido esto adiós esto es una variedad de cabello en lo que esto aquí se ha convertido en lo que se ha convertido No, no, no. vamos llegando ya al final del vídeo no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se los voy a agradecer de todo corazón Y también una recomendación para esas personas que ven mis videos Caballeros, oigan esto Familión, a las personas que les guste un video que lo ven Por favor, compartanlo en sus redes sociales En su Facebook, en su Instagram ¿Verdad? Así me van a apoyar de verdad también ¿De verdad? Bueno, muchísimas gracias ya de antemano Y un abrazo grande para todos